Hola, aquí tenemos el resumen corto de la etapa de hoy, la etapa número 11, etapa de 162 kilómetros. Teníamos también terreno en destapado, teníamos cuatro, cuatro sesiones en destapado, la primera de 9,1 kilómetros, la segunda de 13,5 kilómetros, la tercera de 7,6 kilómetros y la última solamente de 5 kilómetros. También pasamos tres puertos de primera categoría. Aquí en pantalla tenemos ya un grupo seleccionado y estamos por ver el gran ataque de Egan Bernal, que ha sido el mejor hombre en la etapa de hoy. Aquí tenemos a Emanuel Boonman, que decide salir de ese grupo de los favoritos. Aquí lo tenemos en pantalla, sale Boonman. Aquí tenemos el resto de los favoritos, viéndolo cómo se iba el corredor del Bora, pero esto tendría grandes damnificados, y uno de ellos fue Vicenzo el Tiburón Nibali. Así es, aquí lo vemos cómo se queda del pelotón de los favoritos. Y casi que al instante, vea, tenemos otro quedado, Mar Soler, del equipo Movistar. Aquí teníamos a Rubén Guerreiro tirando. El Education Nipo tenía tres corredores, con Hugh Carty. Otro damnificado de la jornada, Giulio Ciccone. Así es, hoy va a haber un gran revolcón en la general. Quedándose este corredor. Causa, Emanuel Boonman, que decide atacar, y obviamente el grupo de los favoritos, decide aumentar más el paso, para ver si le daban cacería a este corredor. Y dejó a estos damnificados. Aquí tenemos otro damnificado de la jornada. Renko Ebenepoel, que venía sufriendo, sufriendo. Lleva perdiendo por ahí como aproximadamente dos minutos. Renko Ebenepoel. Y aquí tenemos el ataque de Blassock. Atención. Aquí responde Egan Bernal. Claro, lógicamente. Este es el segundo en la general. Blassock que ataca y a su rueda Egan Bernal. Pero fíjense, ¿qué pasa más adelante aquí? Atención, atención. El gran ataque de Egan Bernal. Blassock, ¿qué se pensó? ¡Ja! Aquí. Lo coge Egan Bernal, lanza su ataque. Vea, Dios mío, qué potencia le imprime. Me hizo acordar al ataque anterior donde ganó Egan Bernal la etapa. Y agarró la camiseta de líder. Vean, con qué fuerza, qué fortaleza. Lo deja literalmente sembrado. Vea ese ataque. Egan Bernal, aquí, dando una exhibición. Va como en una moto este corredor. Vea lo fulminante. ¿Qué iba a hacer Blassock ahí? No, señor. Nada más que mirar. Ver cómo se iba el colombiano Egan Bernal. Este es lo que es un ataque demoledor. Esto es un ataque acabador. Acaba con el otro corredor que está detrás. Le derrumba la fe. Todo. Lo deja sin aliento. Mejor dicho, lo deja desmotivado. Así es, ese es el gran ataque de Egan Bernal. Vea lo cómo va hacia arriba. Egan Bernal que va en busca de Emanuel Bumman. Para unir fuerzas en ese ataque. Y aquí lo podemos apreciar. Egan Bernal le llega a Emanuel Bumman. Y ahí, bueno, deciden los dos irse solitos y solos. Hacia la meta a falta ya de cuatro kilómetros. Ahí podemos ver la pancarta detrás de ellos. Claro, 1,2. Pero para los que estaban disputando la etapa. Así que Egan Bernal se va con Emanuel Bumman. Aquí tenemos el sprint entre estos dos corredores. Que estaban disputando la etapa del Cueca y del White Team Emirates. El vencedor, claro, más fuerte. Aquí podemos verlo. ¡Ay, qué celebración a rabiar del corredor del Cueca! Sobre del White Team Emirates. Aquí podemos ver ya cuando llegan a la meta también a disputarse. ¿Quién llega a la primera entre los dos? Bueno, Egan Bernal. No le importa el puesto. Si no, llegar lo más rápido posible para meterle la mayor cantidad de segundos a Blasov. Aquí podemos verlo como sobrepasa. Aquí este corredor también prueba de la fortaleza de Egan Bernal. Vea cómo lo deja sembrado en este respeto final. Y cruza Egan Bernal. Aquí tenemos la general de la etapa, Mauro Smich. Ganador de la etapa de hoy. Segundo, Alessandro Kovic. Este es Kovic, no Kovic. A un segundo, Hermann Vanhoek. 26. Terries de Bob. 41. Simon Guglielmi. 41 también. Rico Batagrinha. 44. Roger Kruger. Francesco Gavazzi. Taco Van der Hoel. Laurence Nessen. El top ten de la etapa de hoy. Bueno, también tenemos hasta el top 20. Egan Arley Bernal. A tres minutos, nueve segundos. En la casilla 12, Emanuel Bumman. Alexander Blasov. Damiano Caruso, que hizo una excelente etapa en el día de hoy. Simon Gess también se defendió muy bien. Tobías Foss. Rubén Guerreiro. Hugh Carty. Giulio Ciccone. Alberto Vettio. La tensión. Pero ahora vamos a ver cómo han quedado. La general. La general. Final. Aquí tenemos hasta el corredor 30 para que le echen un vistazo. Pero aquí tenemos la general. Así va el giro. Egan Bernal sigue como líder, metiéndole más tiempos a los demás favoritos. Alexander Blasov. Vea, ya está a 45 segundos. Hubo movimientos en la general. Damiano Caruso se ha metido en la tercera casilla. O sea, que ya está en el podio. A un minuto 12. Cuarto para Hugh Carty. A un minuto 17. Quinto, Simon James, que va escalando ahí poco a poco. A un minuto 22. Sexto, Emanuel Bumman. También escaló muchas posiciones. Este corredor quedó a 1'50. Séptimo para Rencueve Nepoel. Vea, lo a dos minutos 22. Octavo para Giulio Ciccone. A 2'24. También fue damnificado en el día de hoy. Noveno, Tobías Fos. A dos minutos 49. Y cerrando el top ten. Aquí está el colombiano Daniel Felipe Martínez. Con 3'15. Este es la general. Así va el giro. Queremos recordar tu atención. Ojo, recuerda. Ya, hazlo ya. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas. Ningún resumen corto de la etapa del giro de Italia. Te estamos invitando. Atención para mañana. Etapa especialmente para los velocistas. Así que nos vemos mañana. Ojo. Atención para la campanita de notificaciones para la campanita de notificaciones para que no te pierdas.